Música 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 Por una mujer trazada Dicen que voy a morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir Música 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 Como una mujer trazada Dicen que voy a morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir Música Porque la piseita Dicen que voy a morir No puedo olvidar Su marido Alcantisejo De la riqueza Música Música Para morrar que Invento yo me la voy a llegar Música 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 El té negra con cempina, mi cerebro no me calla Si duele perder la vida, dispuesto Dios lo que trae El chavo que la tenía, dijo mi mujer de ver Después que no la vestía, ni le daba de comer Voy a hacerle un amarillo, otro grande para volar Su marido no le daba, lo que yo le puedo dar El cuerno con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que mi pluma sechó, tengo que ir a mi mujer La luna sale de noche y el sol al amanecer Con una mujer casada, me voy a comprometer La luna sale de noche y el sol al amanecer La luna sale de noche y el sol al amanecer La luna sale de noche y el sol al amanecer El té negra con cempina, mi cerebro no me calla El té negra con cempina, mi cerebro no me calla No más fortale, mi cerebro no me calla Y que padre y madre por seguirte aquí Por solo tu culpa me tiene la desgracia Que el cielo y nadie se ha privado de mí Trae los temas en el alma Que no rasga el licor Y también y así me matan Que te vas borrar su esor Y era mi espiela si te pones Con una tradición igual Para cuando te borrachas Tú serás por quien llora ¡Adiós! ¡Se llaman de Copa y Copa!